No es nada Ojalá que Pablo lo pueda decir con todo el descargo y con la necesidad que tenga Que debe ahorita al pasar a retiro Y digan, sé parte del cuento, es tiempo de decir todas las verdades que ellos saben Es que realmente ahora están hablando más Antes estaba un poco más callado, ahora escucho más gente Bueno, incluso Biden ratificó a Venezuela como país de tránsito y producción de drogas Sí, no puede evitarlo porque tiene que cumplirse esta expresión Eso es como cuando Obama se vio obligado a colocar aquel decreto De Venezuela es una amenaza hacia los Estados Unidos No era una decisión de Obama, fue una decisión del Congreso Y en un momento mucha presión republicana en ambas cámaras Que le obligaron a tomar una decisión para ir sentando un precedente frente a una eventual acción Entonces por eso es que Obama puso ese decreto Lo mismo tiene que hacer Biden en este momento No puedes venir y decir, mira, teníamos toda esta realidad y ahora somos amiguitos No puedes hacerlo, entonces tienes que seguir ratificando una gran cantidad de cosas Que pueden ser contrarias al concepto de lo que buscan Pero saben que no pueden cambiar eso si de amor se le van a ver las culturas ¿Qué pasa ahora con los 5.000 millones del FMI que no recibe Venezuela? Que lo quiere el gobierno, que lo quiere la oposición, hablan de los derechos de giro ¿Por qué no? Obviamente ese dinero no creo que llegue a Venezuela No, tú sabes que eso es bien interesante Venezuela que está endeudada hasta decir basta Tiene uno de los niveles más bajos de deuda con el FMI Porque Chávez cambió el formato de cómo endeudar al país Entonces eso por supuesto aumenta los costos de servicio de deuda Al no utilizar los entes multinacionales Sino al pretender hacer negociaciones bilaterales Con estructuras no financieras de manera formal Es decir, ventas directas, negociaciones directas con Estados O a través de esquemas de bonos de manera abierta Y no a través del mercado de banca internacional El Fondo Monetario, el Banco Mundial, todas estas cosas que suenan tan horribles Tienen una lógica para el préstamo hacia las naciones Directamente vinculadas a un proceso de inversión Cada una de estas cosas tiene que ser demostrada Y todo este espacio, ¿no? Y tendrían que ser tutelados Por supuesto, como Chávez lo que buscaba, el chavismo Lo que buscaba era poder tener acceso a los fondos sin una supervisión mayor Se recurrió a otros métodos de endeudamiento Para poder conseguir este caos Venezuela le debe a... Sobre todo a los socios habituales de los procesos revolucionarios Miles y miles y miles de millones de dólares Estamos endeudados hasta decir basta Es muy difícil pensar en un proceso general de refinanciamiento de deuda Donde pudiese ser el Fondo Monetario Internacional El ente con el cual entendernos Nada de eso existe Ahora, el punto de fondo monetario Y las negociaciones para la legitimación del chavismo Que comenzó la oposición Ya a principios del 2019 Ya fue el guiado En funciones Empezaba el COVID E inmediatamente El guiado solicitó Él Un crédito El mismo crédito Retomó la solicitud de crédito Que estaba comenzando El chavismo Él hace la solicitud Como si fuese Él A recibir Él quería ser garante Facilitar Ser el lubricante Para el reconocimiento En aquel momento Eso lo conversamos nosotros De chavismo a nivel de Fondo Monetario Internacional Y comenzar el proceso De reconocimiento internacional Que están logrando hoy en el 2021 En el mismo 2019 Por supuesto Ese proceso vino a pique Gracias por aquella demostración Que hizo el Departamento de Justicia De los Estados Unidos Cuando sacó aquel cartelito De todo el alto gobierno Vinculado a sanciones De narcotráfico Y puso Las rescopechas Por información Que llevaran a la captura De cada uno de sus mierdas Eso hizo Que el Fondo Monetario Reafirmara Que no reconocía Al gobierno de Chávez Como Al gobierno del chavismo Como Representante de Venezuela Y que Se hicieran los locos Con cualquier solicitud Que hiciera el guiado Ahora Con todo el proceso Del COVID El Fondo Monetario Internacional Generó Un fondo Un fondo especial Para ayudar a las naciones Sobre todo Para lo que es el pago De las vacunas Para el COVAX Entonces El gobierno Quiere ese dinero El guiado dice Mira Tenemos que buscarlo A través de De las negociaciones En México Mira el gobierno Vamos a buscar Ayudar Porque Porque vamos a entendernos Así que la búsqueda De las elecciones libres Y Por supuesto El Fondo Monetario Dijo Oye pero si ya yo tengo Una muy buena excusa Simplemente repito la excusa Y el dinero no va Noel Quiero volver al pollo Noel 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 Gracias.